Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naide y estamos aquí vamos a hacer una reacción gente, vamos a ver la temporada 11, vamos a ver el trailer super mega ultra watch, no lo he visto acaba de salir del trabajo y vamos a ver qué nos encontramos, no tengo ni idea, bueno sí que vimos esas combinaciones de cambios a Genji, Cassidy creo que una Sujom también y Breaking Ball, nuestro querido hamster, sinceramente no me gustaron mucho, creo que solamente de esas cuatro me gustaron dos, pero vamos a ver el trailer completo de la temporada, vamos a ver qué tal, vamos, no sé, no tengo yo muchas esperanzas, si son todo ese tipo de skins, eh, meh, vale, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver la mítica por lo menos, no quiero tampoco decir nada sin verlo, así que vamos allá gente. Vale, esto lo empezamos, vale, esto es lo de las, me faltaba Ana, que Ana es esta, a ver, ok, eh, espérate un segundo, vale, aquí mejor, bueno, mejor según para quién, aquí, aquí, vamos a ver, estas skins fueron las que salieron, 1, 2, 3, 4, 5, what? No me gusta la de Sujom, la de Genji la odio, no me gusta, no sé si es hasta un recolor, no lo sé, no lo sé, dejarme en los comentarios vosotros, la única que veo pasable es la de Ana y la de Cassidy, y está muy cuqui nuestro querido Breaking Ball, esta sí, pero, tío, eh, no, no, a ver, un segundito, estas son, a ver, vale, eh, Super Mega Ultra Watch viene el día 20 de junio, no, no estoy yo muy entusiasmada con esta, eh, ya esas 5 no me gustan, vamos a ver, no me gustan nada, no me gustan nada, a ver, un segundo, tío, esta es horrible, por favor, no me gusta, a ver, que hay gente que les gustará, pero es que a mí no me gusta, lo siento, el Cassidy está pasable, no es la mejor, no es la mejor, pero es que, es que no me gusta, tío, que venimos de una temporada 10 que, digamos, no es tan mal, no es tan mal, están bien, bien tirando para... bueno, bien tirando para... para mejor, vale, para mejor, están bien, están... pero... estas no me gustan tanto, y además son un videojuego, creo que es antiguo, un videojuego, no, una serie, no lo sé, sí, esta es horrible, esta no me gusta, no me gusta la Sujong, sí, estará muy bien toda la skin, está todo lo que tú quieras, pero no me gusta, yo no se la voy a poner a ella, esta de Ana es muy salvable, esta de hecho, me gusta, esta sí, mira, si lleva... esta sí que me gusta... bueno, vamos a ver... y esta me parece muy cuqui, está mal, tío, no está mal, bueno, no pasó nada... apóyalos en la lucha... espera, 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 que esta es así... no me, no me lo digas... la emperatriz de la calamidad... oye, pues esta no está mal, esta... a ver, un segundito... a ver, aquí... vale... vamos a ver... a ver... le quitaría los ojos... vale, y estas son... ¿estas qué son? nuevo diseño mítico... esta no me gusta, hablar de los ojos no... vale, o sea que esta es la mítica... esta me gusta... esta me gusta porque no lo lleva aquí... esto aún así, pero este no me gusta... a ver... esta no está mal... esta no está mal... no está mal... no es la única que busca pleitos... esta me gusta muchísimo... de Reaper... me ha hecho una gracia... es que... es que encima le pega... esta sí que le pega... a... a... a Reaper... a ver... a ver... este quién es... este quién es... espérate... este quién es... a... este es Zenyatta... este es Zenyatta... no me gusta... si, estoy viendo... estoy más decepciones que... es que no los veo con estas skins... lo siento... es que... no los veo... vale... y aquí tenemos a los cuatro... recuerden quién manda... la que menos me gusta... es la de Zenyatta... si, esta... esta me encanta... esta me ha gustado mucho... y la mítica va a ser... o sea que... hace la han puesto de mítica... vale... de acuerdo... ok... celebrando todos los héroes... vale... esta es la gratuita gente... vale... sombra azteca... aquí la tenemos... bueno... no está mal... es un... no está mal... fíjate... no está mal esta... su arma me gusta... ay... espérate que no le logra pillar... aquí... vale... no está mal... está decente... esta para ser gratis... está... para mí me gusta más que las otras... pero bueno... ah... vuelve Mercy Pink... gente... yo creo que me la voy a comprar... las dos... de Mercy... porque ahora... esta es... Mercy Pink... pero es que ahora... nos van a enseñar... la dorada... me gusta mucho esta transformación... mirar... mirarla otra vez... le han puesto más... otro diseño aquí... muy parecido... y le han puesto pues... un poquito más rosa... y le han pintado el... bueno... le han pintado... le han puesto el esto más de... dorado... está guapa... por cierto... esta... esta... Mercy... bueno... esta y la otra... la Mercy Pink... se hicieron para el cáncer de mama... de... sí... de mama... y... todo lo que... las que los compraron... pues ya sabéis que la pusieron... eran para ellos... eran para... Blizzard no se quedó con nada... que no sé si realmente se quedaría con nada... o un porcentaje bien pequeño... pero era para el cáncer de mama... y ahora... pues lo mismo... ha vuelto... pues... ahora... Mercy... oro rosa... vale... vale... héroes reinventados para sus creadores favoritos... vale... esto está bien... esto... vamos a ver... cien millones de jugadores somos... madre mía... madre mía... pues... tiene... bastante tiro... parece ser... ay... me gusta mucho esta... este... vamos a ver... el nuevo arma... a ver si me deja verlo... un poquito mejor... vale... este... espera... un segundo... un frame más... ahí... esta... arma es... en este caso... la han puesto para Reinhard... está guapa... está guapa... que yo... como no soy... main Reinhard... lo más seguro... que no me la compre... pero... está guapo... el martillo... sí señor... está guapo... holo... está guapo... espera... espera un momentito... tiene... espérate... que me ha gustado... a ver... mira... hola... el fuego... me gusta la animación... tío... me gusta... vale... vale... el coloseo... ha sido rediseñado... vale... ok... le han puesto esto... vale... ay... que bien... tío... eran por saco... los cristales... aquí había cristales... gente... uff... que por saco... daban los cristales... por lo menos a mí... a ver... te ayuda... a que no te dé el enemigo... a la hora de avanzar... pero tío... era un por culo... cuando tenías que ir... justamente... pues... prefiero que lo quiten... menos mal... lo han quitado... vale... lo han quitado también... vale... ok... vale... pues no está mal... mira... han puesto esto también... esto estaba... no me acuerdo... esto estaba... sé que esto estaba... vale... pero no... la escalera de esta... no lo sé... vale... el nuevo mapa... espérate un segundo... nuevo mapa... vale... no está mal el mapa... más pasivas... no... por qué... ah bueno... vale... 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 lo entiendo... han puesto lo de la maestría de héroes... han puesto a soldado y a Kiriko... vale... oh... vuelven los juegos del verano... ay... este... este juego... este modo me gustaba mucho... el de... el de... el de... el de... el de... el de... vale... 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 calla... no... perdón... ya está... este juego es divertido... vale... pero yo soy una patosa... con él... vale... que lo... que lo... sepáis... qué... no sepáis... no sepáis... ¿Qué? Este es Lightweaver ¿Me estás fastidiando? No me lo puedo creer ¡Me gusta! ¡Ay, qué guapo me lo han puesto! ¡Míralo, todo su pose ahí! ¡Me gusta, me gusta! ¡Míralo! ¡Mirá el Rothkot! ¡Qué divino que va! ¡Me encanta también! ¡Tío, me encanta! Tío, ya son muchísimos, ¿eh? ¿Mahoga también? ¿Mahoga no, no? Pero ya son muchos Mira, la Mercy Mercy Este también Se me ha ido el nombre Junkrat Lucio Y han puesto a estos dos Y a Mahoga ¿Mahoga también? ¿Mahoga con este? No lo sabía Bueno, están muy guapas Estas skins Están muy guapas De vuelta en el enfrentamiento final Ay, Genji Qué tan hecho Por Dios Qué tan hecho Tío, lo siento Siento recolores Siento que son recolores Siento que son recolores Estas La de Genji El... Cassidy Sobre todo la de Genji Siento que es un recolor No lo sé No lo sé Bueno, gente La nueva temporada La tenemos El 20 de junio Quedan Bien poquitos días La verdad es que Que está Muy bien Yo creo que está Muy bien Muy bien Algunas cosas ¿Vale? Algunas cosas La mítica No me No me Desagrada Pero tío Esta sí Esta sí Que supuestamente Es la de No Me desagrada No me gustan todas Solamente me compraría La de Cassidy Y la de Y la de Ana Es que yo no veo a su Jona así Vestida Lo siento Es que no No me gusta su traje Y la de Reaper Me encanta Bueno, ya veremos A ver Cómo vamos esto A ver No mucho No me gusta mucho Aprobación Del 1 al 10 Creo que aprueban Por un 5,5 Un 5,5 No me gusta mucho Pero un 5,5 Posible se lo llevo Por las skins Sobre todo Que hay De Estas De las que he dicho Ay, se me ha ido el nombre De los salvavidas Salvavidas Y alguna Por ejemplo Como la de La de Reaper Que me ha encantado Las dos de Las dos de Mercy Que la han puesto También La de Ana La mítica De Asen No está mal Está bastante bien Pero Estoy un poco Chof No, no me esperaba No me esperaba Bueno Me las esperaba Porque lo han hecho Pero no me esperaba Esas skins Me esperaba Que lo hubieran hecho Un poquito mejor Porque me dan la sensación Que son recolos Muchas Pero bueno Yo que sé A lo mejor Me equivoco Tampoco Llevo solamente Dos años jugando No lo sé Vosotros que Estoy seguro Que lleváis Más que yo O entendéis Mejor que yo Me lo diréis Vosotros en comentarios Pero estoy un poco Chof Pero bueno Me despido De todos vosotros Os estaré leyendo En comentarios De verdad Muchísimas Gracias Por estar por aquí Por suscribiros Por haber visto El trailer Igual que yo Ay Pero bueno No pasa nada Lo único que Que me llevo Así que Esta Esta combinación Esta combinación De ase Me gusta De hecho Que si se la pongo Le pondré Esta Pero bueno Esta es La mítica De esta Nueva temporada Así que gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo vídeo Chao Chao La mítica La mítica La mítica